Hoy llega nuestro asesor. Hoy trabaja también. Sí, parece que sí. Yo no lo contaba. Ahí está. El asesor ya llegó. Ahí está. El asesor está aquí. Allá está. En el show del lagarto. El que no. El asesor ya llegó. Bueno, muy buenos días, asesor. ¿Cómo le va? Hola, lagarto. Quería Donó. Firme junto a mi audiencia. Bueno, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Junto a mi audiencia. Y dice, bueno, muy bien. Chicos, ¿cómo están? ¿Ustedes, Pepito, todo bien? ¿Lo tengo yo? ¿Todo bien? ¿Tu familia, todo bien? Muy bien. Dani, también, ¿todo bien? ¿Tu familia, todo bien? Los chicos, todo. Las nenas. ¿La doctora, cómo anda bien? ¿Cómo le recomendarle al viejito este que en cualquier momento va? Sí. ¿Cómo andas, Luquita? ¿Recién llegadas, Luquita? Qué extraño, ¿no? ¿No saliste el fin de semana? No. No. No te cree ni nadie. El asesor está aquí. Bueno, muy bien. Así que lo va a tener que asistir la doctora Escuello. Bueno, dice el asesor, que es este señor, que envía información, que, bueno, la consigue él. ¿Cómo anda, querido Guisardi, de mi corazón? ¿Cómo anda? Qué lindo es verlo trabajar un feriado. Eso es bueno. Sé toda la pertenencia que usted tiene. Ahora me imagino el siestón que se va a dormir hoy, igual que yo. Sí, la verdad es que hoy está muy agradable para la siesta. Bueno, amigo, ¿cómo está el mundo, no? Estaba viendo la nueva relación de Colapinto, nada más y nada menos que con la China Suárez, la mujer con más puntería en la Argentina. Las emboca todas. Y el pibe también con puntería. Si quería concentración, ahí tiene una buena compañera que lo va a tener en foco permanentemente. Espero que no le detecte la contraseña. No, 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 no. No se metan esas cuestiones. Deje que el chico haga lo que quiera, cada uno libre de hacer lo que quiera. Bueno, escuche. 10 puntos lo de Luc Ra. Yo no sé por qué usted no lo ha comentado, pero si recién empieza el programa, hace una hora que hemos empezado. 10 puntos lo de Luc Ra, uno de los cordobeses más famosos. Estuvo en el Movistar Arena, 12, anoche, anoche, con Elvis Crespo de invitado, con suavemente, y hoy volverá a actuar el cordobés, que sigue rompiéndole a todo. Es su amigo, y ya decía, es amigo nuestro, Luc Ra. Vino acá con una guitarrita, empezado. Bueno, ¿ya no le da más bola a usted? No, sí, no, sí, para el chico, muy buen chico, muy buen chico. Ya lo vamos a traer dentro de poco. Bueno, mire cómo estaba el Movistar Arena con Luc Ra. A ver. Lo trajo a Elvis Crespo. Canta muy bien. No me digas que aparece Elvis Crespo. Miró. Elvis Crespo. Con el toque de cuarteto, ¿no? Claro. Bueno, mirá vos, Elvis Crespo estaba desaparecido. Hacía muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, felicitaciones, felicitaciones. Muy bien. Elvis Crespo y Luc Ra en el Movistar Arena. Lleno total. Nos alegramos mucho por Luc Ra, ¿eh? Nos alegramos mucho. Bueno, Isardi, la semana pasada hablábamos de un plan zaranda en la municipalidad. Algo así como lo que pidió Cristina en su momento. Funcionarios que no funcionan. Pum. Y a la casa. Bueno, habría que ampliar este concepto. Funcionarios que mienten también a la casa. Me parece que la semana pasada, Isardi, inauguraron el mismo pozo que ya viene inaugurado en Conmecor el año pasado. Al menos la fotito que tengo yo es muy parecida. Estos movimientos, para que tengan efecto, tienen que tener como objetivo la profesionalización del cargo. Y dejar un poquito de lado los amigos, agradecerles por los servicios prestados, pero hasta ahí llegamos. Así que por eso yo le decía en aquel momento que las cosas deben mirarse un poco más allá. No alcanza a veces con una linda y feliz despedida, sino que en algún momento de la vida hay que ponerse firme y lamentablemente hay que tocar con dolor algunas cosas para que funcione. La verdad que muy claramente no sé a qué se refiere, pero supongo acá que... Ah, una nueva ampliación de Piedras Blancas. Ah, que se inauguró un pozo nuevo. Sí, llamémosle así, un pozo, una celda, bueno, como quieran llamarle. Él dice que inauguraron algo que ya se había hecho. Esto es lo que dice. Ah, bueno, bueno, bueno. Dice, la fotito que tengo yo es muy parecida a la que inauguraron. Bueno, eso es lo que me dice él. Yo no sé. Manten las fotos, consígala. Está bien. Bueno, mucha actividad cuartetera este fin de semana. Es tremendo todo lo que pasó con los cuartetos, no solamente en Córdoba, sino todo lo que han movido los cuartetos en la región centro de la Argentina. Mucha actividad el fin de semana. Mire, tengo los corresponsales distribuidos por todos lados. Ha estado mucha guita en viático para traerle la información a usted. Sábado sabroso en Lule, Tucumán, un festival gigantesco, actuaron al amanecer pero con un condimento muy especial. Subió al escenario Sergio Galleguillo y se armó un fiestón tremendo entre Riojano, porque Wally es Riojano, Galleguillo es Riojano. Le mandé info de video, mire. A ver. Mirá el negro galleguillo y Wally. Lleno de gente. Qué bueno. Y ahí están los sabrosos hasta el amanecer. Dice, los sabrosos siguieron hasta el amanecer porque la gente no se iba. Y claro que se van a ir. Bueno. Anoche la conga, fíjese lo que pasó. Y qué locura en la plaza. Y antes en la estación. Damián en la Belgrano, todo lleno. Dale que va, se fue a La Rioja y explotó. Amato se fue a Catamarca, también explotó. La banda de Carlitos anoche, súper bien. El Raí, escúcheme, le cuento que el sábado el Uli, mire, escuche esto. El sábado, Ulises, tocó en Belvil. Vino a Córdoba para ver a su hija jugar al hockey. Y de ahí se fue al festival del Surubía Corrientes. En Belvil le habían regalado una pelota. En Corrientes le dieron de regalo el Surubí. No sé qué va a hacer con el Surubí y también sé qué va a hacer con la pelota. Le mando, si quieren, la foto de todas estas cosas. Tengo la foto con el Surubí y tengo la foto con su hija, Alma, jugando al hockey. Y bueno, manden todas las fotos. Acá está. Ah, ya está, muy bien. Más bien el Uli. Che, qué manera de viajar. Bueno, la del Surubí no está. Tengo la foto con el Surubí. Bueno, está bien. Hay que volver a la Surubí. Mirá vos qué bárbaro. Juntada Dominicana. También hubo Juntada Dominicana. En la Sala del Rey estuvo la Banda Gorda. Y Giancarlo, que estaba en el Estadio del Centro, se cruzó a saludarlos. Y la Mona estuvo el fin de semana en el bar-restaurante Juan Negri. En Villa Allende. Que se llama Monja. Estuvo allí visitándolo, no actuando. Fue a comerse algo, tomar, a charlar con la gente, etcétera, etcétera, etcétera. El bar ahí, de Juancito, lleva muchos números y le va muy bien. Así que Gisarri puede ir a visitarlo un día. Y me queda en la zona norte, a mí, qué sé yo. Por circunvalación. Sí, por circunvalación. Pero hay que tener talanga también. Ahí, bueno. Bueno, Gisarri, le mando un fuerte abrazo. Hoy es lunes, es feriado. Agradezca que fui y que le traje mucha información. Bueno, la verdad es que estuvo bien. Estuvo bien, trajo buena información. ¿Estás abrigado? Si está desabrigado, póngase un pulvercito o algo porque está fresco. Vaya. Hasta luego, hasta luego.